Música Durandén de Morelos aperturó como nueva atracción turística un recorrido por los 6 de los 11 manantiales rescatados en meses anteriores durante la sequía que experimentó el lago de Pátsforo. Durante los 40 minutos que dura el trayecto, los visitantes son guiados por los prestadores de servicios de la comunidad, quienes les explican cómo fue el descubrimiento de estos nacimientos de agua, la fauna que ahí habita y el por qué se les ha asignado un nombre en particular, como es el caso del manantial de El Diablo, que debe su nombre debido a los trabajos de excavación en los que se encontró una pieza arqueológica con la forma de este personaje. Según lo explica uno de los guías turísticos. El costo del recorrido es de 50 pesos por persona si se quiere hacer el traslado en canoas, mientras que a pie tiene un precio de 10 pesos, y en cuanto al estacionamiento que abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde, tiene un costo de 20 pesos. Esta nueva opción de ecoturismo se encuentra a menos de una hora de Morelia en automóvil o en autobús. Este último tiene salidas de la base de Shangari por un precio de 70 pesos, en donde se tiene que descender en la estación de Pátsforo, para posteriormente tomar el transporte público que lleva hasta el lugar por 10 pesos. Una vez que se llega, en el camino están ubicados vendedores de comida, artesanías, verduras, productos naturales y orgánicos, así como diversos rubros del emprendimiento local. De acuerdo al director de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Luis Roberto Arias, se han detectado 67 manantiales en la ribera del lago de Pátsforo, 25 en Quiroga, 24 en Pátsforo, 14 en Cienzunza y 4 más en el Hongarícuaro. De esta cantidad, 48 han sido recuperados, aunque se presume que podrían descubrirse otros tantos, en las labores de desasolve y limpieza que lleva a cabo el personal de gobierno estatal y habitantes de las comunidades aledañas. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas